estoy alegando con shock y down que el primer programa de televisión de usted lo hice yo vinimos mucho más que cinco años absolutamente exitosísimos y esto comenzó aquí mucho nos regaña en noviembre a recibir el gran ay dios quiera estamos nominados y vamos con toda la fe el gran y es solamente la estatutica si usted piensa que en el coche que no solo es la estatutilla reconocimiento porque para nosotros eso es muy importante el oscar de los músicos lo que han hecho conmigo reconocimiento no mentiras esto está exitosísimo un disco de platino ya estoy 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 yendo y oyendo eso a la familia de choquita una la nación choque a choque nation que salieron juicioso a comprar nuestro disco por cuántas ventas eso si nosotros tenemos claro pero que no nos damos cuáles son grandes eso se llama shock y down el mismo como sirve el mismo es un álbum que está hecho con el mismo corazón la energía con el mismo ímpetu desde el día 18 quitaban es un grupo que se unió en el año 2000 con la idea de poner un poco el pacífico en el panorama nacional y luego dios no lo ha nos da la oportunidad de hacerlo en el panorama internacional y desde el día uno hasta hoy seguimos siendo el mismo choquita donde siempre y de aquí hay una canción que se oyendo mucho en la radio así hay una canción que se llama desde el día en que te fuiste que ese es el lanzamiento que estamos haciendo en este momento que es que es que es medio tristón tiene su melancolía el corazón pero yo creo que hay gente que la que la dedica contento porque te guste eso es saludable la nostalgia porque está tan callado usted no me han dejado hablar ni que han hablado en tu estado reclamen el autoestado de la portada del cd y es muy bella y no estamos ahorita sabrosito trabajando contento con ese álbum que tiene mucho bueno como se va desde el día y desde el día en que te fuiste mi teléfono jamás sonó esperaba una llamada pero veo que no te alcanzó y desde el día en que te fuiste no he vuelto a escuchar tu voz esperaba que llamara pero veo que no te alcanzó el celular sonó a darme la última llamada con la de tu adiós me sorprendí al ver tus maletas en la puerta y las frases que me decías para irte de vuelta a otra casa cambiando el rumbo de nuestro destino sabiendo que tú y yo seguíamos el mismo camino en otra ocasión otro corazón en otra relación buscando una excusa para enmendar mi error creo que ya perdí el camino hoy no sé si seguirte o regresar ya no sé ni quién soy la distancia me va a matar no no puedo engañar mi corazón las mentiras no le hacen bien y ahora no se sabe que es peor sin mentirle a confesarle que desde el día en que te fuiste mi teléfono jamás sonó esperaba una llama no entiendo por qué es decir la canción el pedazo que cantó aslón dice que ella volvió y se vuelve a las maletas y lo que tú cantaste dice que no ni siquiera el teléfono responde lo que pasa es que se fue y nunca más volvió son dos historias es la que le pasa a él y la que le pasa a él es decir la historia comienza es cuando se baja no son no son lineales las historias es la el cuenta su perspectiva y ella cuenta y finalmente volvió solo que no saben eso lo veremos en la próxima temporada hoy me hay una canción en este siniestros y de dividir si no si di apenas por ahora pero surge la idea en este momento que puede ser un vídeo que no que no escuchaba que es una gran playa en nuestro cojo exacto es una región de chocó que es muy bonita y queríamos hacerle un una especie de homenaje en esta canción que es una canción de amor real de la tarea de la luna y como en lo que porque yo te quiero para mí y solo para mí pues como tú no hay gas ray yo te quiero para mí y solo para mí pues como tú no hay gas ray esos amores que cada día crecen son especiales en el momento que aparecen quiero llevarte a la playa y conocer el mar en mi sistema junto a cada lugar porque tú sabes que te quiero tú me quiero para mí y solo para mí y solo para mí pero aguanta 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 yo pensé que la canción de decir yo te quiero para mí mi bella no que nos vamos a la playa de no que no que no es como una película ahora sí un tiempo y al final el encaje no es cuando no es de una vez que la canción se llama Anuqui, hola Anuqui, y arranca, no, eso es una escritura de mi escuela. No, es que me ha aparecido Anuqui, yo dije, ¿dónde está Anuqui? Y como usted es de generado más, si nos tocara el otro. Ponerle el ritmito. Pero ni canta, ni toca. Que no canta, que no canta. No, canta, toca, compone. ¿Cuál canta? ¿Qué canta? Anuqui, gracias a ti estoy lleno de emoción, a tu disposición pongo mi corazón. No, nadie como tú que me llenes de alegría, era mi inspiración, mi más bonita melodía, canción que me motiva, me inspira, mi obra de arte, sé que a donde vayas siempre iré a buscarte, quedarme junto a ti, que estás solo para mí, le digo el día y el lugar donde te conocí. Vamos a comenzar y ya regresamos con Chuck Kiddow. Pequeñito lugar que tanto extraño Que vio crecer mi infancia paso a paso Entre tus calles viejas Que vio crecer mi infancia de arenas y barros ¡Oyelo! Chuck Kiddow, Juan Nero, a tu sabes Para el bailador El pacífico de la casa Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Bueno, el CD para nuestros televidentes, ¿Cuál es el título de esta canción? Es una canción que tiene una estrofa que canto yo más o menos así, dice Te merece todo, todo, todo te merece No me solas sino varias veces Te merece estar a tu lado todo el tiempo Y compartir hasta el más mínimo momento Que diga el título de esa canción Se gana el sí Es uno que ha hecho ¿Cuál es el título de esta canción? Los diez primeros que respondan Voy a cantar Te merece todo, todo, todo te merece De una sola sino varias veces Te merece estar a tu lado todo el tiempo Y compartir hasta el más mínimo momento Los diez primeros que respondan Acertadamente recibe una vuelta de correo La última producción de Choque Down Que se llama El Mismo Está bien ¿Qué cantamos ahora? Lo que quieras Cantemos ahora ¿Qué es tú? Tú ¿Qué es eso? Es una canción también del disco Que es muy bonita Por supuesto La mayor parte la canta El que hace solo así Ah, ¿en serio? Sí Por fin lo Slow Slow Ahí es donde los calladitos ganamos Dale a ver Dice Que no existe nadie igual que tú Y eso solo lo sabes tú Que no hay nadie que te quiera como yo Que al mirar al cielo te diga sonriente Que no existe nadie igual que tú Está chévere El de generado canta Y compone Y compone Produce Oye ¿Todas las canciones de este álbum son de ustedes? Todas las canciones son escritas por nosotros Algunas con otros compositores Pero siempre Bueno, hagamos un rapidísimo recorrido por la vida de Choque Down Sí Cuéntenos ¿Cuál fue la primera? El primer éxito La primera canción que sentimos que grabamos fue San Antonio No, la primera que tuvo éxito Definitivamente creo que somos pacíficos ¿Cuál? Somos pacíficos Dale un pedacito Somos pacíficos Estamos unidos Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor Ahí está Y la segunda Está entrepescado, envenenado y de donde vengo yo Pienso De donde vengo yo De donde vengo yo Oye Todo el mundo toma whisky Ajá Todo el mundo anda en moto Ajá Todo el mundo tiene carro Ajá Oye Menos nosotros Ajá Todo el mundo come pollo Ajá Todo el mundo está mambao Ajá Todo el mundo quiere irse de aquí Pero ninguno lo dice De donde vengo yo La cosa no es fácil Pero siempre igual Sobrevivimos Vengo yo De tanto lucha Siempre con la nuestra Nos salimos Vengo yo De aquí se habla mal Pero todo está mucho mejor Vengo yo Tenemos la lluvia El frío El calor Oye, mira Ustedes cuando Cuando Aquí decimos Está chévere O está bien Allá ustedes dicen Está violento Está violento Esa es la razón Del título Ritmo violento Ritmo violento Que no tiene que ver nada Con guerra No, nunca Nosotros somos Nos despedimos Chuck Keep Down Y Ritmo Violento Dice así Me gusta tu forma de bailar Aguanta Enseguida de la canción Viene las noticias del día De la edición central de CMI Chuck Keep Down Ritmo Violento Me gusta tu forma de bailar Me gusta full movimiento Lo hace de manera especial Con ese ritmo violento Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Levantate Ponte de pie Mueve la cintura Sacude Como debe ser Pa' que suene Este ritmo Que te va a alegrar el corazón Levándelo, sacate Pregúntale a Lola No te quita los bailaos Es que los traemos chutaos Y te estamos en la sangre tatuados Ritmo salvaje de la selva chocuana Heredado por maestro y mi pana Para ponerte a bailar de pie Siente la vibración como es Siente la selva en los ríos Los pueblos Al ritmo del bembe Así que Si así llegamos con tremendo tumba Imagina que en el barco Nos hubieran soltao Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Viene con la melaza Que invade el cuerpo De antes de ven Con todos mis ancestros Máquina de ritmo Con todo el estilo No me haga coro Si no está conmigo La negra grande Y no con eso Ven Ay, ay